¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Viente, viente, viente! ¡Ey! ¡No! ¡Uno! ¡Yendo! De manera de campeón, solamente le metemos a la improvisación Ah, aquí con mi causa el Niora, rompiendo aquí las banderas Yendo a Chile o a España, siempre rompiendo fronteras Entonces mi hermano, este sí que desespera Puedo matar, pero en Free State soy cualquiera No somos como las raperos que la lactan Cruzamos fronteras, cruzamos la vía láctea Ellos se captan de comentarios ajedos Pero no importa, lo hacemos real, porque nos hacemos empeño Sí, mi hermano, al público se lo explico Vamos a amarte a Plutón, porque todos los planetas nos quedan chicos Entonces sabes que en esto no soy marico Pero puedo yo rapear, no hago chistes de el Kiko No hay chistes, mi abuelita sigue sonriente Y si le faltan como 40 dientes Por tal ojo, en el Kiko de mente Para que se vacile la gente, yo soy prudente Mi hermano, este sabes que derrumba Cada vez que lo hago, mi hermano, la base de mi oído zumba Sabes, yo me llevaré el trofeo, me lo llevaré el trofeo Y lo pondré en mi abuelito y en su tumba Así es como se debe de hacer, aquí no se debe de tomar a la broma A los raperos que se crean campeones les vamos a botar la corona Representamos la zona bajo de la ciudad de Lima Haciendo Kiko rima ¡Dipo! 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 ¡Dipo!